¿Qué pasa con los cambios más significativos? Creo que los cambios más significativos se fueron dando primero con la llegada de la televisión de calidad, como se llama la llegada de la serie, hace ya unos cuantos años, y después con la irrupción de lo digital, para dar pie al streaming, a la UTT, a todas estas cosas como Netflix, Amazon y Amazon, y la posibilidad de poder ver lo que vos querés, la posibilidad del on-demand, que es un proceso que está en pleno cambio, en plena gestación y en mutación permanente. Creo que es un momento muy excitante de la industria, donde se empiezan a abrir muchas posibilidades, pero lo más importante, si no lo único que a mí por lo menos me importa, es que queda lugar para la calidad. Y mientras haya lugar para la creatividad, la innovación y la calidad, creo que estamos a salvo.